La picante dedicatoria de Jimena a Giannina Maradona en vivo. La trama de la ruptura de la relación amistosa de Jimena Varon y Giannina Maradona siempre pululó por el inconsciente colectivo. Por esa extraña coincidencia de la pareja que construyó al poco tiempo la hija del 10 con Daniel Osvaldo. Esa situación navegó por el misterio, hasta que hace un tiempo la actriz la iluminó con declaraciones públicas y sobre todo con el lanzamiento de una canción. A la que tituló La Araña. Una pieza artística que refiere a lo que sintió en ese momento. Evidentemente, Varon procesó todo lo que vibró en su interior en estos años y sacó a relucir las emociones con la letra de ese tema. El mismo que interpretó este domingo en la peña de Morphie en vivo, con una banda que la acompañó al estudio. Ahí, con Georgina Barbarosa todavía en el rol de conductora del ciclo tras la salida de James Mammon. Jimena habló unos segundos antes de entonar la melodía y con la mirada en la cámara exclamó una dedicatoria cargada de ironía al vociferar, vamos a hacer una canción para una amiga muy querida que se llama La Araña. Apenas un puñado de palabras, pero más que suficientes para enviar un mensaje indirecto para Maradona. De hecho, en el estudio se escuchó como una reacción de todos los presentes tras la manifestación de Jimena, con esa frase muy contundente. Hace un tiempo, Barón explicó, en una entrevista con Lam, todo el simbolismo de esta letra por la experiencia negativa con Gian y Inna, después cuando uno lo hace canción significa que hubo un trabajo muy grande en el medio. De mucha terapia. Era un tema para mí muy grosso, muy importante y muy pesado.